El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí, con Bania. ¿Por qué? Porque este fin de semana se celebra el Día Internacional del Payaso y queremos homenajear a todos aquellos que hacen la profesión de payaso y que por supuesto es una labor muy fuerte porque no importan las circunstancias, tú tienes que hacer reír a las personas. Como dicen ellos, el show a continuar. Así es, y hoy no podríamos nosotros quedarnos pues al margen de eso y por supuesto ahora sí en la otra set, ya estoy hablando así emocionada porque hay una payasita que hoy es su debut y qué les parece si usted y yo y tú y todos los que estamos aquí les damos la más cordial bienvenida a Anita, Zapatito y Botita. Vamos con el aplauso. ¡Hola, Zapatita! Presentamos niños y niñas, papás y mamás. Presentamos a Zapatito. ¡Woo! Thank you Botita, thank you, thank you, muchas gracias, hi-fi. Y también presentamos a Anita, la payasita, pasada para acá. Ahora sí, Botita, ¿a ti te gusta la magia? Sí, sí, sí. ¡Wow! Botita, ¿tú gustarías como aprender a desaparecer cosas? Sí, sí, ¿verdad? ¡Wow! Si yo pudiera desaparecer cosas, yo desaparecería como mi tarea. ¿Tu tarea? ¿Tú quieres desaparecer tu tarea? ¡No! ¡Oh! ¡No, Zapatito! Pero ya sé que sí gustaría, ¿gustaría desaparecer a tu mamá? ¡No! ¡Ah, Dios mío! A ver, a ver, Botita, ¿qué tenemos por aquí? ¿Un huevo? ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Wow! ¡Holdis! ¿Qué tenemos aquí? ¡Una leche! ¡Una leche! También tenemos mostaza. ¡Mostaza! ¡Y lo más importante de todo! ¡Huevo! ¡Un huevo! Porque hoy vamos a cocinar un pastel mágico. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Ok! Aquí tengo un sartén Royal Prestige. ¿Lo puedes ver? ¿Está vacío? ¡Sí! Todos pueden ver, está vacío. También está sucio porque mi mamá no lava los trastes. Pero eso no importa. Ahora, vamos a echarle primero... ¡Leche! ¡Ok! ¡Toda la botita! ¡Eso es! ¡Muy bien! Y ahora... ¡Zapatito! ¡Es para el pastel! ¡Es para el pastel! ¡Ok! Y luego le vamos a echar... ¡Huevo! ¡Un huevo! ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Listo! Vamos a ver... ¡Ahí tenemos! ¿Lista botita? ¡Échoselo ahí adentro! ¡Adentro de la cacerola! ¡Perfecto! ¡Y luego lo vamos a mezclar todo! ¡Ahí está mezclado! Y lo más importante de todo va a ser... ¡La mostaza! ¡Es el secreto que usaba mi abuelita! ¡Mostaza zapatito! ¡Sí! ¡Vamos a soplar de todos para que se infle el pastel! ¡Ok! ¡Uh-huh! ¡Siento que se baña! ¡Ok! Y ahora sí... ¡Antes de echarle la mostaza! ¡Botita! 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 ¿Tienes aseguranza? ¡Sí! ¡Anita! ¡Anita! ¿Tu hija tiene chip? ¡Sí! ¿Tiene medicare? ¡Sí! ¿Tiene Obamacare? ¡Sí! ¡Pero nació aquí! ¡Oh! ¡Entonces Obama paga! ¡No te preocupes! ¡Listo! Le echamos un poquito de mostaza Y luego lo prendemos en el micrófono de zapatito ¡Botita! ¿Tienes un celular? ¡Sí! Ve marcando al 911 Que vengan llegando los bomberos Porque recuerda Que de las 100 veces que lo ha intentado Solo 99 me ha fallado ¡No se preocupen! ¿Listos? ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Botita! ¡Botita! ¡Huele a quemado! ¡Huele a quemado! ¡Sí! ¡Se quemó el pastel, Botita! ¡No! ¡Se quemó el pastel! ¡También se quemó mes pestañas, Anita! Ahora voy a tener que usar posesas como las de mi mamá ¡No! ¡Son naturales! ¡A ver! ¡Potita! ¡Quítale la tapa y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Wow! Después de la pausa volvemos con mucho más en Un poquito de todo Compaña ¡Regresamos! ¿No sabe qué hacer en esta situación legal? Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona Accidente de auto o trailer Accidentes de trabajo y vehículo Explosión de llantas en Estados Unidos y México Casos federales, casos de refinería y altamar Negligencia médica, muerte por accidente y choque No importa su situación legal, usted tiene derechos Atendemos las 24 horas Lo visitamos en casa, trabajo u hospital Consulta de migración gratis El abogado atenderá personalmente su caso Llame a Cristóbal Galindo 713-228-3030 Continuamos con la sexy, carismática Bania En un poquito de todo Y ya estamos de retorno con ustedes Y por supuesto aquí en mi set Me encuentro con la familia Zapatín Y yo les digo Zapatín porque está Anita Zapatito Y Botita ¿Cómo estás Botita? Ay, ay, ay Que es la princesita y la muñequita de la familia Anita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Muy contenta de estar por acá Muy agradecida Bania Un gusto estar con mi familia Por supuesto Y también bienvenido Zapatito Hola Bania, muchas gracias por tenerme por acá Y miren aquí a la princesita que hoy es su debut Cuéntame, ¿cómo fue la preparación de la princesita Zapatito? O digo Botita, que es la más pequeña Bueno, pues Botita quiere integrarse al grupo Que somos Anita y Zapatito Show Entonces estamos contentos de que hoy en día esté por acá Ella se levantó temprano Se cooperó con su maquillaje Así que aquí la tiene Ella es Botita Y por supuesto ustedes ahí la van a ver en primer plano Pues aquí a la muñequita que es Botita Que hoy es su debut Y por supuesto si ustedes quieren pues Llamar a esta familia tan bonita Recuerden que va a venir Botita ahí dentro del show Pero miren, lo más importante de los payasos Es que los payasos empezaron a existir hace cuatro mil años atrás Imagínense, desde la edad, desde los chinos ya habían esto de los payasos Aquellas personas que hacían reír a las cortes y a los emperadores Y mira cómo se ha mantenido después de tantos años Y hoy estamos hablando de los payasos Porque este fin de semana celebran ustedes en grande El homenaje al payaso internacional ¿Cómo se sienten, Anita? Tú, cuéntame Bueno pues muy emocionada Eso es muy cierto lo que tú comentas, Vania Así es, el payaso tiene muchísimos años ya Entonces qué bueno que existen Porque es una profesión hermosa Y nos encanta hacer reír a la gente Y estamos celebrando este año 2015 El evento del Día del Payaso Y tenemos muchas celebraciones Tenemos misas, tenemos fotopanorámica Tenemos invitados especiales Que vienen de otros países Y también tenemos colegas aquí de la ciudad San Antonio, Dallas, Houston Tenemos compañeros de Chicago Y pues va a estar padrísimo Así que los invitamos a todos este 6 de diciembre A partir de las 4 de la tarde Lo más importante estoy viendo pues el entusiasmo Y el amor y la pasión que sienten hasta su profesión Y aquí vamos a hablar con Zapatito Zapatito, una profesión para ti divertida, diferente Cuéntame, ¿cómo voy a ser un payasito? Ser un payasito es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Yo siempre he pensado que soy un payaso de corazón Y que hasta el que el día que me muera voy a ser payaso Y hasta después de eso voy a tener alas de color multicolor Porque voy a ser payaso Ay, tan bello Y por supuesto no podía faltar nuestra payasita pequeña ¿Cuántos años tiene Botita? Cuatro ¿Cuatro años? ¿Y ya estás lista para ser payasita? ¿Sí? ¿Y ya sabes algunos bailes? Sí ¿Sí? ¿Ya te está enseñando el zapatito o no? Sí Y cuéntame, ¿vas a esperar la Navidad de Botita? ¿Sí? ¿Y qué estás pidiendo para la Navidad? Una Un regalo de esos Ya se quiere llevar nuestros regalos Ay, ay, ay Prepárate porque tal vez te van a traer Santa Claus aquí un regalito ¿Qué? Tan bonita Pero pues me encanta verlos Es una familia Estuvimos por ejemplo en tu casa Conociendo un poco la historia que hemos estado mostrando durante esta semana Y una de las cosas que me llamó la atención fue el maquillaje Aprendí mucho del maquillaje Muchas veces las personas vemos a los payasitos llegar y decimos Qué bonito el maquillaje Pero tienen variedad de maquillaje, ¿no Anita? Sí Hay diferentes categorías dentro del payaso Tenemos la categoría cara blanca Tenemos a gusto y trampa Entonces dependiendo la ocasión y lo que el cliente solicite nos maquillamos Pero regularmente nosotros siempre estamos maquillados como nos ven hoy Que esto es el carácter a gusto Y lo que me llamó mucho la atención es que quiero que ustedes compartir Si usted se perdió en los programas anteriores Por supuesto, Zapatito, él se maquilla solo Y vamos a ver cuánto tiempo tarda Zapatito en maquillarte A ver, ¿cuánto tiempo tardaste esta vez? Ah, esta vez tardé 50 minutos ¿Qué pasó? ¿Tenías que batir el récord? No Es que hoy tuvimos que maquillarnos así con el ginger cookie de Santa Claus y todo Ay, y ese es otro maquillaje diferente Sí, sí, sí Y a ver, cuéntenme, ¿cuánto tiempo tardaste en maquillar a la princesita, a la Botita? Bueno, Botita ella tardó en maquillarse Ella duró una hora 50 más o menos Porque es su tercer vez, su primer vez para venir acá Entonces cooperó muy bien, tuvo quietecita Pero una hora 50 Mira, Botita, mira una de la cámara que se prende la luz Para que te hagan una toma tan hermosa de su maquillaje Me encanta, es un maquillaje muy hermoso Utilizas colores brillantes Y por supuesto realzas bastante la fisonomía del payaso ¿Eso es especialmente realizado por ti? Sí, con ayuda de muchísima gente que nos ha enseñado El arte del payaso Cómo maquillarnos, cómo vernos presentables Y pues es un gusto, ¿verdad? Que sea agradable a los niños Porque queremos alegrarlos, no asustarlos Me encanta que estén aquí Me hubiera encantado muchísimo más hablar con ustedes Pero quiero agradecerles bastante su participación Y Anita, ¿qué te parece si invitas a la población A que vaya a divertirse en este gran evento del payaso? Claro que sí, con mucho gusto Y entonces esta es una invitación para todos Este 6 de diciembre No lo olviden, aquí en la ciudad de Houston Estaremos celebrando el Día Internacional del Payaso Donde contaremos con grandes artistas Como por ejemplo Bobo Pelos de Escobeta Directamente de México Y tenemos compañeros de Chicago Tenemos el Mago Cornel Aquí localmente de Houston Muchos colegas estarán por acá San Antonio, Austin Varios estados vienen Así que los invitamos este 6 de diciembre A las 4 de la tarde Felicidades Anita, tienes una hermosa familia Zapatito y Botita hoy Y por supuesto, gracias por estar con nosotros Gracias Vania, muy agradecida Gracias a ustedes Y vamos a la pausa Que ahora estamos de fiesta Porque después de la pausa Viene otro personaje Para celebrar el Día Internacional Del Payaso y la Alegría No se vayan Porque después de esta pausa Regresamos con mucho más de Vania ¿En dónde vas? Aquí en Un Poquito de Todo Nati Salón y Spa El lugar donde descubrirás lo mejor de ti Con más de 30 años de experiencia Somos expertos en color, estilo, maquillaje y tratamientos capilares Además disfruta de nuestro avanzado y sofisticado spa También contamos con Aria VIP Para tu gran día de quinceañera, boda o evento especial Ven y descubre todo lo bella que puede ser en Nati Salón y Spa Comunícate al 713-472-6277 ¿No sabe qué hacer en esta situación legal? Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona Accidente de auto o trailer Accidentes de trabajo y vehículo Explosión de llantas en Estados Unidos y México Casos federales Casos de refinería y altamar Negligencia médica Muerte por accidente y choque No importa su situación legal Usted tiene derechos Atendemos las 24 horas Lo visitamos en casa, trabajo u hospital Consulta de inmigración gratis El abogado atenderá personalmente su caso Llame a Cristóbal Galindo 713-228-333 Y ahora, seguimos con más sorpresas En un poquito de todo con Bania 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 Yo dije pues ella va a matar a la palomita Yo amante de los animales No, lo iba a sacar del sed al mago Bienvenido Que quede, gracias, gracias Muy amable, gracias Bueno, respecto a la paloma Que quede bien claro Todo lo que yo hago son Es un número de ilusionismo Hacer lo imposible realidad por un momento Aclarando a todos los niños Que hay que amar a las mascotas Son parte de la familia Por supuesto que sí Yo estoy con usted Y bueno, aquí tenemos en nuestro sed Al mago Cornel 30 años de experiencia De magia e ilusionismo No, pues usted tiene mucho que contarnos Bienvenido Gracias, un honor de verdad Estar con ustedes Y también muchos años de conocerlo Y su trayectoria Gracias, qué linda, de verdad Pero cuénteme, ¿cómo empezó? En realidad yo empecé como payaso No me digas Ah, bueno, pues ahora sí Doble celebración Yo fui payaso Mi nombre era Chichifín E inicié un 30 de abril precisamente Mis hermanos ya eran payasos El payaso Tojín Por cierto, un saludo para él Él está aquí en Houston todavía Y mi hermano que vive en Miami Que es el payaso Cascarón Ellos empezaron Yo los vi, aprendí Ya litigaba yo como abogado Pero vi que me dejaba más El payaso Mejor de payaso Pero hay que tener un don No cualquiera puede ser payaso, Mami Yo creo que primero Sí, se nace con cierto don Y te tiene que gustar mucho Llevarlo en el alma Porque es algo apasionante Presentarte ante el público Y ver la respuesta Las sonrisas del público Es mágico Y lograr sacarle esas sonrisas Porque hay mucha gente Que es muy difícil de sacarle una sonrisa Y yo me imagino los payasos Bueno, también depende de cómo uno hace su trabajo Porque esta es una profesión Definitivo Y para muchos Que estábamos hablando de extracámaras Para muchos es una profesión Que da muchos, muchos placeres Como comprar una casa Comprar un auto Pagar los estudios Entonces es un trabajo Bien remunerado Pero realmente lo tiene que hacer uno Con decencia y respeto Hay que prepararse El ser payaso Decimos es cosa seria Pero de verdad es muy gratificante Y cuando te preparas Obviamente Pues puedes tener muy buenos contratos También Lo vimos con la familia de Anita Dedicado 100% a ello Y vamos De eso viven Y que emoción Porque yo sé que usted está detrás De la organización De la celebración Del Día Internacional del Payaso ¿Cómo nació esta celebración? Gracias a un gran compañero El Payaso Triciclo Él siempre tuvo la inquietud De estarlo haciendo Lo hacía Se reunía con dos Con tres Con Anita Con Carcacha Me invitaban En fin Y llegó un momento En que poco a poco Ha ido creciendo Lo vimos haciendo un poquito Ahora sí que más en serio Y este año Va muy en grande Muy bien organizado Con un super show De verdad Con debut de artistas Gente que viene De otros países De Chicago También viene de San Antonio Dallas Fort Worth En fin Va a estar excelente Y de México Obviamente La gran estrella El show de gala El señor Bobo Pelo de Escobeta Me imagino que sí Muy buenos payasos en México Por supuesto Y me encanta el nombre El Bobo Pelo de Escobeta Ay no me encanta ese nombre Muy famoso Él por su comercial Dice Tienes pelo de escobeta Bonito Este cabello Y ahí venía La marca Un gran personaje Que lo vamos a tener aquí Yo invito a la gente Que venga De verdad Comparta Disfrute Todos los que son payasos Los que son payasos De la cara pintada Y lleguen pintados Van a entrar gratis Ay que lindo Me pintaré No 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 Pero no eres payaso No te hagas el payaso Yo me hago el payaso Yo me hago el payaso De último instinto Grupo de rock Después viene música De mariachi en vivo Luego viene el elenco El show de gala Los payasos Los payasos Y su servidor El mago Cornel Entonces Wow Por favor mi gente Vamos Ahora sí que los niños Van a tener Como quien dice Aquí un Walt Disney Sí Palomitas gratis Algodones Aguas frescas No 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 De verdad No la vamos a pasar Súper No necesitan dinero Porque hablando de dinero Este Yo aquí traigo Ah Sí No 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 Este nada más Te quería mostrar Precisamente Sí ¿Te gusta el dinero a ti? Sí me gusta Pero así de a uno O más grande A un más grande Bueno no hay problema Digo Bueno dijiste No sé si el tamaño De cantidad Pero así son las mujeres Pero vamos a guardar No va a tener contenta Sí 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 No 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 es Fíjense que una de las cosas Que me pasó precisamente Yo traigo esta cartera La primera vez que yo llegué Aquí a Houston Yo no sabía que el crédito Es muy importante aquí Nosotros en México Estamos acostumbrados Cash Sí Claro Guardarlo bajo el colchón Sí Busqué una taquería Que pago Me dice no no aceptamos cash Dijo Dije pero soy mago Entonces me acordé Lo doblé nada más así Rápido Lo aventé hacia arriba Y lo transformé En una tarjeta de crédito Y bueno Asunto arreglado Pues sí Y con esto pagamos Ay Muy bien Ay 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 No no pues es que A él tenemos que llevarlo a cenar Sí tenemos que llevarlo a cenar Ah bueno bueno Si hablando de cenar Les voy a Ay si tengo tiempo todavía O no tengo tiempo Sí claro Claro Este va para todos en casa Especialmente para los hombres Este fíjate bien Ay Las mujeres con todo respeto A veces cuando te oyen Cuánto ganas Tiene uno problemas Fíjense bien Cuenten conmigo Miren por ejemplo Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco billetes Precisamente Yo estaba contando Cinco billetes De a cien Quinientos dólares Que oye mi novia Que me dice Ah porque eso sí Te dice gordo Aunque no lo estés Gordo Oye Dile Quiero ir al mall Dice bueno Le dije no te preocupes Te voy a dar Cien Es más Los pongo En la mesa Le dije Por si no te alcanza Ahí van otros cien Para que no deslata En eso sonó el teléfono Que me hablan mis amigos Mago vamos a ir a cotorrear Ok ¿Tres ferias? Sí ¿Cuánto? Trescientos No te alcanza Uy Mínimo quinientos Dije soy mago No hay ningún problema Digo uno Dos Tres Cuatro Y cinco No pero mi señora No se había ido todavía Ahí estaba Y me dice Mago ¿Sabes qué gordo? A ver que dicen gordo Este Quiero una bolsa De esas de tu nombre De tu marca Mago Cornel Dije Si son mías Pero no le dije nada Ok No hay que decirlo Entonces le dije Bueno te voy a dar Mira Otro cien Y otro cien Y con eso Que te conformes Que te conformes Ajá Me salí de la casa Empecé a contar Y dije Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y puedo seguir produciendo Yo necesito Uno de esos Por favor Denme su cartel Esto es mágica Todos necesitamos Sacar Podemos seguir produciendo Tiene una maquinita Pero estar sacando dinero No que bueno Que bonita es la magia Es excelente La magia es La reina de las artes Es conocida como La reina de las artes La verdad Y amo lo que hago Y ya casi nos estamos yendo Despidiéndonos Gracias Al contrario Un honor Oscarito Ya estamos casi despidiéndonos Y decirles que tengo aquí Por supuesto Las joyas De Paola Que me encantaron Esta semana La lucí Por supuesto Recuerden que este fin de semana Paola Va a estar en un gran evento Para que usted Señora Jovencita O los esposos Puedan comprar su regalo De navidad Gracias a Paola Y por supuesto Vamos a estar nosotros Presentes ahí con ellos Toda la información En nuestra página De Facebook El lugar Donde y la hora Donde usted puede encontrar Toda la joyería Mezclada de Italia Y por supuesto México Lo va a encontrar En nuestra página De Facebook Ahora si nos despedimos Con el loco de Oscar Que ya no puede más Ya tengo para comprar Hasta luego Feliz fin de semana Besos a todos Bendiciones El programa de Un poquito de todo Fue traído a ustedes Gracias al patrocinio Del abogado Cristóbal Galindo El abogado De la raza Un poquito de cultura Un poquito de dulzura Y sin censura Con baña Un poquito de todo